Con pocas caras nuevas, Envigado ajusta detalles y consolida un equipo que salga de la deuda que tiene con el conjunto naranja con sus hinchas. La tarea es dar la pelea en el torneo local y entrar en la competencia de los ocho. Envigado quiere empezar con pie de derecho mañana en su debut por liga frente a Bucaramanga. Antes de cualquier cosa estoy muy agradecido con el club que me abrió las puertas, que me permitió ser parte de este proyecto y muy ilusionado por que empiece el torneo ya mañana. Muy animado, muy contento. El equipo que me encontré llena de mucha intensidad. Un grupo muy unido y esperamos empezar el torneo con buen pie y poder sacar los tres puntos. El técnico de la cantera de héroes reconoce en sus jugadores dos aspectos, adaptación y disposición. Los técnicos siempre queremos más, pero la satisfacción al final no la da el trabajo y hemos trabajado rico. Cinco semanas con ellos, los que llegaron nuevos se adaptaron rápidamente a la idea. Estamos felices por la respuesta que hasta el momento nos han dado. Mañana el balón rodará desde las cuatro de la tarde en el Polideportivo Sur de Envigado, compromiso inaugural de este segundo semestre de la Liga Colombiana. ¿Sabías que ya hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!